Medalla Ciudad de la Serena Es un tremendo orgullo y un aliciente para continuar en esta obra tan bonita, sentí una emoción tremenda y me recordé los adultos mayores que ya no están, pero que pudimos estar con ellos en ese momento y por todos los adultos mayores que están en cadena de favores. Se lo digo a todos los adultos mayores y a la gente que ha permitido que sigamos como cadena de favores apoyando a tantos adultos mayores en la región.